Queremos darles la bienvenida a esta que es su casa también, que es la Universidad Nacional, un espacio de resistencia y de lucha. Hoy nos queda claro que la defensa de Viricuta, la defensa de nuestras tradiciones, debe ser una de las prioridades. Nos queda claro que el Cerro del Quemado es hoy un símbolo de lucha y de resistencia. Para nosotros es Viricuta un templo espiritual y centro de oración, gracias a nuestros antepasados que nos dejaron como herencia. Es por eso que estamos luchando, es por eso que estamos aquí. La problemática actual en nuestra nación wixárika es la cuestión de que nosotros contamos con diversos centros ceremoniales sagrados. Uno de ellos y el de mayor importancia es Wiricuta. Wiricuta es el desierto con la tercer mayor biodiversidad biológica en flora y fauna en el mundo. Pero ahí es donde nosotros vamos y ofrendamos a nuestros antepasados. Para nosotros este lugar representa nuestra enseñanza, es nuestra universidad, es donde nosotros nos conectamos con nuestros ancestros. Este lugar ha estado activo por milenios, no es un lugar que nosotros llegamos y nos apoderamos, y nosotros estamos aquí antes que los conquistadores, y desafortunadamente estamos viviendo una conquista. Hay 35 concesiones mineras por parte de First Majestic, es una compañía transnacional, y su subsidiaria aquí en México se llama Minera Real Bonanza. De esas 35 concesiones que ellos tienen para minar cerca de la Sierra del Catorce, 22 de esas concesiones están en el sitio protegido de Wiricuta. Este lugar para nosotros representa la raíz de nuestra cultura. Sin la raíz de nuestra cultura, nuestro árbol se muere. Y estamos hablando de una cultura precolombiana, una cultura que es descendiente de los aztecas, una cultura donde el documento se vive. Nosotros, nuestro lugar no es una ruina, se puede comparar a Chichen Itza, pero aquí la gran diferencia es de que Chichen Itza es una ruina, y nuestro lugar ha sido activo, y aún sigue activo, y va a seguir activo. Wiricuta es un templo espiritual y centro de oración. Wiricuta es una universidad de sabiduría ancestral. Wiricuta es un lugar de tejido cultural de la humanidad. Wiricuta es una biblioteca de gran archivo del universo. Wiricuta es la universidad espiritual más grande. Todos lo sabrán, y no me dejarán mentir, todos ustedes que han visitado Wiricuta. Lo digo con orgullo, y les agradezco. Wautia está con ustedes, y vamos a estar en la lucha con todos los hermanos Wiraritari de varios estados de la república, para que esta lucha siga en pie, y logremos que las minas se vayan. Porque, ¿saben qué? Wiricuta somos todos. Gracias. ¡Aplausos!